¡Ay, qué aburrido! ¡Puro viejo en esta fiesta! ¡No tengo a nadie de mi edad con quién jugar! ¡Primos! ¡Jugriamos! ¡Sacos de la barba! ¡Paco, no juegas! ¡Quieta de aquí! ¡Yo ya me quiero ir a jugar Fortnite a la casa! ¿Qué pasó ahora? ¡Ya me quiero ir! ¿Pero por qué? ¿Estamos dividiendo todas las comidas? ¿No te invitaron, no? ¡Ah, ah! ¡Ya vas a ver! ¡Ay, ah! ¡Deja, copotante con un bebé y levántate! ¡Ya no eres un pechicheto, Dios mío! ¡Origa, me perro! ¡Uh, se echó a perder! ¡Cállese, viejo lesbiano! Toma esa celular y no molestes, que estamos dividiendo toda la familia de mí. ¡Chévere! ¡Hora de ver gameplays de Minecraft! ¡Préste este aparato, carajo! ¡Carlitos! ¿Esta es una fiesta familiar? ¡Comparta, hijo! ¡No, tía, no! ¡Primo, tranquilo! ¡Yo te presto mi celo! ¡Ay, Paco, no jodas! ¡Sáquese! ¡Tía, mi teléfono! ¡No molestes! ¡Ey, Paco, quiero! ¡Por qué, madre! ¡Por qué me son así como la de Spiderman! ¡Más cariñoso! ¡Sí, chata, Paco, quiero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, chucha! ¡Tompe, carajo! ¡Ey, chucha! ¡Ladis! No, mira, va a ser igual de pajero que el tío. ¡Pajero! ¡No sé qué es eso! ¡Pero suena muy ofensivo! ¡Ya vas a ver! ¡Tía, Clara! ¿Qué? ¡El perro Tony también tiene celular! ¿Qué? ¡Comparte con la familia! ¡Carajo! ¿Qué me he hecho, por ver? ¡Nada! ¡Te jodiste! ¿Qué? ¡Ya sé! ¡Mi abuelito es súper pacífico! ¡Él me va a ayudar! ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Suelve, dame que yo lo mato! ¡Ah, papá! ¡Reaccione, por favor! ¡Vean, soy su hijo! ¡Ey, ey! ¡Róbate! ¿Quién le dio de tomar al abuelo? ¡Ya saben que es mal borracho! ¡Chucha! ¿Y ahora? ¡Ya sé! ¡Mi tía López es la persona más alegre y animada que conozco! ¡Ella cambiará la cosa! ¡15 años! ¡15 años para que este hijo de p*** se falla con esto! ¡Infeliz! ¡Un chucha por dos! ¡Dios! ¡Ya me fregué! ¡Solo mi primo Ernesto, el más responsable de la familia, me puede... ¡Que se vale! ¡Puta madre! ¡Nesto! ¡Él es el conductor designado! ¡Además, toma pastillas! ¡Además, está recién operado! ¡Por eso! ¡Comas ganas! ¡Que se vale! ¡Un chucha por tres! ¡Mami! ¡Ay! ¡Ya está borracha! ¡Todos están borrachos! ¡El alcohol es una huevada! ¡No voy a beber! ¡Nunca! ¡Hijo! ¿Qué? ¡Ele carajo! ¿No prometas algo que no vas a poder cumplir? La voz de la experiencia, supongo ¡Ve! Toma el tito para que te compres algo ¡Ay, qué lindo! ¿Y vos qué me estás viendo? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, la coche tiene sus ventajas ¡Chévere! 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 ¡Y vos! ¡Qué caquicrático! ¡Ay, no! ¡Chuta! ¿Y ahora? ¡Terminando! ¡Entre los dos y vamos! ¡Llegué, ma! ¿A dónde diablos acabas? ¿Tú me mandaste a comprar? ¡No me respondas, carajo! ¡Y seguro te agarraste todo el vuelto! ¡Aquí está completo! ¡No me respondas, te dije! ¡Pero si solo le levanté la voz! ¡Esto es daño psicológico, señal! ¿Es en serio? ¿Qué ves? ¿Ya cómo tomes, abuelito? Todos borrachos Oye, vos, comí unas tomadas ¡Aguanta! ¡Tengo 10 años! Por eso puedes comer ganas ¿Qué? ¡Oye, aguanta! ¡Pero,ero! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Quiero estar en esta fiesta y menos con los... ¡Ah, ah, ah! ¡No!